Girls, around the world, normal, normal, very black, forever, let's get, let's get ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si no haces nada ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si tienes un mal Llegaste a San Juan, entraste a ese bar, y viste a esa nena, diferente a las demas Empezó a mirarme, me le acerqué, pregunté cómo tú estás Le invito un trago o una cerveza, para el estrés relajar Y no se hizo tan difícil, conocerla fue muy fácil Estar con ella es imposible, tu compromiso te impide ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Niña, si tú tienes un mal ¿Por qué tú me tientas? ¿Por qué te calientas? Anillo al dedo tú llevas ¿Por qué te calientas? ¿Por qué tú me tientas? Si no haces tú nada, nada, woman, oh no Me dejaste con las ganas, niña Verde y blanco, no, 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 hermano, go, 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 man For all girls around the world, around, around the world Big respect to my crew, Mansion Crew ¡Gracias! 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 ¡Gracias!